por fin gente saludos bienvenidos a mi canal de nuevo el body mess hoy les voy a presentar una receta sencilla de qué se trata arroz blanco hecho estilo mexicano vamos a hacer estilo mexicano no como boricua y el otro ingrediente es cómo vamos a preparar carne molida de res en forma de bolita de abóndiga de bolita guisada miente por ahora sí si se quedó dormido si se quedó toqueado despierte pasen esas cabras para acá para acá y me acompañan a hacer esta receta que va a ser una delicia que va a estar exquisito y espectacularmente para la carne molida vamos a utilizar una libra de carne molida una cuchara y media de sofrito un sobre de sazón de su preferencia media lata de salsa orégano y cilantro a gusto y una cuchara de sal de agua ahora sí mi gente pero eso va a ser luego vamos a preparar primero el arroz que van a ser tres tazas y media y tres tazas y media de agua o cuatro tazas de agua mejor dicho así que mi gente los veo en un ratito así que pasarán bien porque un ratito seguimos mi gente ahora sí volví mi gente volví nos vamos a echar aceite de vegetal pero no es un chorro no 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 ni un chorro de si no es para sofreer el arroz mi gente miren así verdad ahí está bien lo vamos a tomar lo ponemos en mi venta bandeja exquisita de mis productos eso sí mientes vamos con el arroz y lo vamos a sofreír y después lo hacemos bien con cuidado y esto ya el arroz ya yo lo había lavado entonces yo lo tenía en el lón para que no se me quemara el caldero ahora vamos a ponerlo en unos cuatro y medio a cinco y le damos vuelta así de la gente hasta que se vaya poniendo dos graditos voy a echar un poco más la cámara para acá para que ustedes vean mi gente que así se hace el arroz mexicano y después cuando ya esté doradito se le echa el agua y la sal que la sal es a su gusto es a su preferencia mi gente y como es a mi estilo pues esto va a estar exquisito mi gente ahora sí lo mejame bastante y que se vaya poniendo doradito ahí mi gente los veo en un ratito a lo que se pone dorado para que ustedes vean como está quedando seguimos miente mire qué color está cogiendo la olla vamos a usarlo acá mira ese arroz está quedando espectacular mi gente ahora sí le vamos a echar el agua pero lo veo en un segundo seguimos miente ahora como se puso bastante doradito no se ve porque son arroz blanco me entiende pero ahora le voy a echar mis cuatro tazas de agua ¿verdad? vamos a ver ese arroz y creo que nos va a faltar un poquito más de agua si mi gente vamos ahora los veo un ratito vamos a echar esto por el lado y los veo en un ratito seguimos y ahora le echamos la sal a gusto y ya está medido va a quedar igual que como se hace un arroz puertorriqueño mi gente miren exacto a la medida los veo en un ratito seguimos ahora sí mira estoy poniendo los guantes me lavé las manos porque vamos a agregar con la carne de carne molida de res y lo vamos a hacer o convertir en bolitas mi gente en bolitas de albúndiga mira ahí salió la primera pero yo no lo voy a hacer muy grande porque después la libra que la libra y media que se compró después no me da y después me van a decir que maceta no mi gente no es maceta es generoso pero como estamos empleando con comida y miren que preciosidad quedaron o está quedando las bolitas de albúndigas de carne molida de res ahí vamos a echarla mira acá entro verdad porque ya mi agua con está caliente verdad y vamos a ver cuántas me salen mi gente y después que esté ya hirviendo entonces le echamos ya los ingredientes que faltan no importa si salen pequeñas grandes lo importante es que miren mi gente verdad salgan como usted desee a su preferencia voy a virar un poco más la cámara para este lado ahí vamos a virar un chismar para que se vea ahí si ahí está perfecto y mientras va hirviendo que se vaya cocinando verdad e incluso el arroz yo lo estoy cocinando a un cuatro y medio a cinco por uno siete a once minutos para que se seque y después que se seque lo volteamos mi gente y lo cocinamos durante de diez a veinte minutos en fuego lento mi gente seguimos echando las bolitas o sea las albóndigas de carne molida de res mi gente hace hace la bien y ya mismo los veo en un ratito para echar los ingredientes aquí los veo en un ratito seguimos ahora vamos a destapar el arroz vamos a meñarlo ya les seco y la albóndiga las bolitas de carne molida de res salieron un total con más o menos 18 a 20 bolitas que eso viene siendo como una libra libra y media más o menos o un poco menos verdad mi gente ahora si como esta caliente vamos y lo volteamos para que se seque bien verdad va a quedar igualito que si fuera un arroz bonito pero la diferencia es que se sufríe primero ahí así y vamos a bajarlo a término de un 2 que viene siendo low entonces echamos esto para el lado y mi gente vamos a tapar muy bien los veo en un ratito para terminar este proceso seguimos ahora si vamos a echar los ingredientes que faltan verdad empecemos con nuestra sal de ajo nuestro sobre de sazón de su preferencia recuerde recuérdese que es a mi estilo no el de ustedes es al mío mi gente vamos a echarle el sofrito en esta cosa más mona verdad ahí mi gente lo echamos para el lado echamos nuestro orégano verdad que hace gusto y su cilantro y mi gente cogemos nuestra cuchara y vamos a espesar con la salsa de tomate te y eso es una taza y media de agua se va a evaporar y va a quedar exquisito espectacularmente y fenomenal y ahora si le vamos a echar la salsa yo diría yo diría que vamos a usar la lata entera en vez de la media lata para que espese nuestra albóndiga y ahorita los veo y lo vamos a tapar mi gente los veo en un ratito seguimos gente vamos a ver como quedó nuestra albóndiga mi gente vamos a tapar para el lado está caliente y vamos con una cuchara y vamos a probar exquisito espectacular y fenomenal ahora si mi gente mira que color más precioso quedó de nuestra albóndiga vamos a esperar que se termine de cocinar y se me olvidó mencionar que se cocina durante unos 15 de 10 a 15 o 20 minutos más o menos para que esté bien cocida la carne molida que en forma de albóndiga o albóndiga de carne molida de res miente ahora si vamos otra vez a taparlo para que se termine de sellar y lo voy a dar semi abierto para que salga el vapor y no me haga un regueo y recuerden mantener sus áreas limpias con sus paños y recuerden decir mi gente lavarse las manos antes de preparar la comida o para cualquier situación lo veo en un segundo seguimamente y así quedó mi plato arroz blanco mexicano le puse un poco de cilantro para decorar mis albóndiga puertorriqueña guisada de carne molida de res y lo acompañé con un poquito de salsa de parcha picante mi gente que la pasen bien buenas tardes debajo de este video aquí les dejo la receta en la cajita de descripción si te gustó el video te invito que dejes tu comentario le des like lo compartas y se suscriban en la campanita mi gente y como dice mi amigo Bart bye hasta la próxima buenas tardes